El esperado de flores, remate productivo, Angus, Jerefor y Criollos, del puesto de Irasabal, Santa Graciana de Sanguinetti, estancia Vago del Oasis, pastoreo gratis y toros con prueba de monta, sábado 29 en flores, arrancando la zafra y los esperamos para almorzar, remate productivo, en 12 cuotas con Scotia Bank, informes en flores con Guillermo Vecchio, al 099-366-372, sábado 29 en flores, remate a Zambrano.